El día de hoy hablaremos de información exclusiva que Dafu Boon le pasó a nuestro amigo el youtuber OneMoreAnimator. Dafu Boon habló con él y le dio la fecha de salida del episodio 73. Le comentó por qué aún no lo ha subido, esto es 100% real, está confirmado. Antes de comenzar nos gustaría que nos regales un like, la meta de likes son 1000 likes. Y si eres nuevo suscríbete porque así te enterarás de todo lo nuevo relacionado con Skibit y Toilet. Para que entiendas bien te explico. OneMoreAnimator es un youtuber que hace poco conocimos y nos comentó de que tenía agregado a Dafu Boon de amigo. Al final resultó ser 100% real y te lo voy a enseñar. Aquí estás en su Discord dentro del chat de Dafu Boon. Como puedes ver Dafu Boon reacciona a lo que le envía. Ahora se mete al Discord de Doom Studio ya que él no está en el Discord de Dafu Boon porque nos comentó que hace tiempo fue baneado. Y vemos que se mete al perfil de Dafu Boon. Como puedes ver dice bloquear, eliminar de amigo y enviar mensaje. Pero no aparece agregar de amigo. Cuando no te aparece agregar de amigo es porque ya tienes agregado a la persona. Ahora como puedes ver abrió el chat con Dafu Boon nuevamente. Es el mismo chat. Ahora te enseño yo como voy al perfil de Dafu Boon. Y me parece que tengo a un amigo en común con Dafu Boon. Que es One More Animation. Esto lo aclaro porque sé que habrá gente que piense que estamos mintiendo. En el directo de ayer que hicimos se nos ocurrió la idea de que One More Animation le preguntara esto a Dafu Boon. Te lo traduzco al español. Hola bro, perdón si te estoy molestando mientras trabajas. ¿Te importaría si te pregunto si hay algún chance de que tengamos el episodio 73 pronto? No tienes que responderme pero puedo mantenerse confidencial. Increíblemente después de 4 horas Dafu Boon le respondió esto. Por supuesto estuve un poco enfermo después del último spoiler. Y planeaba subir el episodio este fin de semana. Es decir que el episodio 73 podría estar saliendo mañana viernes, el sábado o incluso el domingo. Pero sinceramente creo que podría estar saliendo el mismo sábado o el domingo a más tardar. Ayer estuvimos en directo y hubo mucha gente que no nos creía. Pero al final es tu decisión si creernos o no. Si es de esta parte del video comenta tu comida favorita. Estaremos dando corazón a todo que comente su comida favorita. Te pedimos que te suscribas al canal de Andoti que también es mi canal. Te lo voy a estar dejando en la descripción del video al igual que el Discord del canal. Gracias por ver.